Hola a todos, soy María José del blog de Compras por Canarias y desde la Casa del Club Deportivo Tenerife quiero invitar a todos los tinerfeños a la gran recogida de juguetes que organiza Mírame Televisión el próximo viernes 18 a partir de las 5 de la tarde en el Reloj de Florín.